BABY QUE TIENE ESA PARED QUE TÚ NO SALES DE TE GUSTA DE PINTA DE PANDALONES Y ASESINA AL CORAZONES LE PEGO A LA PARED EN 20 UÑAS NO ESTÁ LOCA SIEMPRE LE PRENDE LA MOÑA SA PAERA CUANDO SE ME PEME CUERA SE ME SE ME PONE FREZCA LA MIGA DE TA DE TA DE BAJA PAL SUELO Y SE AFILLA burada CUANDO TE DOBLE VERBÉ NO TE QUIERO TRINCA RELÁGATE VAMO A COMÓDATE VEN I FRONTEAME AHÍ, AHÍ, AÍ, AÍ BABY QUE TIENE ESA PARA, PARA QUE TÚ NO SALES TALES AHÍ, 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 AHÍ Y YO QUIERE, QUE, QUE MÉ, 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 MÉ,O, Don't, don't, don't de ahí, 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 ahí. Baby, ¿qué tiene esa pared? Que tú no sales de ahí, 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 ahí. Y yo quiero pegarme, tú sabes dónde. De ahí, 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 ahí. Te traigo y listo sin puma. Fúmame de la cintura dura. Cúrame la pena hasta que estampan con espuma. Pegarle en la pared es necesario. Espino, espino. Espina, pero perrea como barrio. Es tan gaun que ya va. En veinte uñas, mírala cómo va. Solita se va, pa, pa, pa. Le gusta perrear y arde viendo uno, blow, 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 pa' la pared. Qué rico perrear con usted. Me di, yo te tenía marihuana y la volteé. Aquí no se deben, aquí todo saldi. Nos fuimos patas, uva, triple, x, ch, ch, maldi. Si se pone fresca, ahora es que va. Pa' la pared. En veinte uñas, dale. Pa' la pared. Pa' la pared. Pa' la lomita, aquí te tengo tu maí, 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 maí. Así es que te querí, ja, 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 ja. Ven, chupa aquí. Pégate de ahí. Aquí lo que hay es bicho, cho, cho, Lamborghini. Después desaparece. So, como juli. Baby, que, 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 que desaparece. Que tú, que tú le des. Ay, 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 ay. Quiero pegarme. Ya tú sabes dónde. De ahí, ay, 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 ay. Una combi de nalguitetitas que nos quitas en el mall, mall. Quiero penetrar tras tras sesenta y 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 y. A chingarnos da ni un Just quemate light Y prendemos un blunt Tiene ese que no acapará Yo me dice cara Hizo nada de cara Y acá la leo Tiene la mano en la rodilla Wow, qué clase meneo Innoticeo y a todos se los costeo Quería un perreo el DJ puso el conteo Uno, dos, tres, cuatro Hoy te voy a hacer lo mismo que él dice el chanteo Baby, que te paré Que tal esté ahí, 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 ahí Y yo quiero pegar Más tú sabes De ahí, 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 ahí Ole, no le oles Nunca estoy, que estoy Perreo, perreo, a rap, a rap, a rap, no, no Te oculto, te oculto, ma Y si la vida no te educa Tú tienes la tuqui Por eso también la puta Y qué es lo que tú tienes ahí, mami Me pregunto desde que te vi Qué has hecho pa' mí Pa' darte luces y los repeat Bebiendo tequila Que por pegar mi guayaquil Mi mente en ese culo Me importa en Pekín Así que me voy a pegar Ya me di mi lugar Te voy a ponerle en tu lugar Como soy yo, yo voy a llegar Y me soy de va de Va suerte Va suerte Va suerte Va suerte Y yo no te quiero amarrar Jur Kirá Ta que dale calor Ella quiere calor Gate esta pide calor Y nos fuimos a vapor Sin pena Ella sabe que sea buena Una pepa pa'l sistema Sale con la gana del problema Alerta Si te pillo, suelta Te voy a tocar mucho pero más rico que una orquesta. Huele calor, que ella quede calor. Gatita pide calor y le voy a hacer el favor. This is the remix. This isn't the motherfucking remix. This is the remix, baby. De la GZ. Randy no está loca. Y no está loca. Right. J. Kilo. J. Kile, J. Kile, J. Kile, J. Kile. De la G, J. Kile, Lenny, Lenny. Nota, 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 nota. Nota loca con el flow mortal. Aqui está A. Aquí está. Healthy y cómo ojos. Clay, Mable, J. Kilo, plan, I productos B-A. Delsus Rose, J. Kile, J. Kile, J. Kilo, J. Kilo, J. Kilo. La Glamocquine statements by Joan J. Kilo, J. Kilo, J. Kilo. The doll like the smell make a lung get weak, when I get me loose chato. And the boy Mar địa to take my suck to style right now. Better bring it right back, got me look gooden anything from the life. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!